En serio, muchas gracias por haberme contestado. Creí que no lo harían por lo de... el malentendido. ¿Malentendido? Sí, completamente. No le dije a mi mamá que te viste con una mujer. Yo solo le dije que te viste con alguien. Es todo. Pero no lo hice con intenciones maliciosas. ¿En serio? ¿En serio quieres que te creamos después de que me robaste mi tarea y le fuiste a mentir a la maestra? Todo el tiempo quieres molestar. Eres igual a tu mamá. Ay, no. No vuelvas a decir eso en tu vida nunca. ¡Qué horror! Sí, yo sé que me robé tu trabajo y te provoqué un problema, pero el lunes tengo pensado hablar con la directora para ver qué se puede resolver. Bueno, pues... muchas gracias por tu sinceridad, Cindy, pero ahora no sé si mi esposa vaya a querer que vuelva a casa. Si fuera sincero con ella, estoy segura de que todo se solucionaría. Dices que no fuiste infiel. No lo fui. Me reuní con una persona muy importante para hablar sobre algo muy importante. Bueno, ¿y lo vas a mantener en secreto toda la vida? No. De hecho, el día de mañana todo se aclararía, pero creo que va a tener que ser hoy mismo. Vamos al auto. Si quieres puedes acompañarnos, sobrina. Claro, y perdona, Rachel, por haberte hecho eso. Bueno, ¿y en serio vas a estar ahí encerrada toda la vida? ¡Ey, qué horror! Eres una dramática. ¿En serio que esto parece una telenovela? ¡Ey, cómo está mi esposa dorada! Ay, muy bien, ya sabes. Teniendo que aguantar puro drama. Aquí todas se hacen las víctimas. Bueno, pues, vine a visitarte un rato. Ah, qué bien. Por cierto, estoy casi segura de que me voy a quedar con todo esto, ¿eh? Así que voy viendo lo de la venta de la casa y ya luego te digo cuáles van a ser los otros bienes para que igual saquemos algo de dinero. Magda ya aceptó. Creí que por el momento querrían quedarse en la casa. No, 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 yo no digo no a la abundancia, pero tu hermana casi no tiene nada. Mira, no me hagas enojar ahorita, Carl. Yo se lo digo. No, no, no. Buenas tardes, cuñada. Hola, Carl. Híjole, te veo bastante cabizbaja. ¿Todo bien? Ella está perfecta. ¿Verdad, Maggie? No, no. A mí se me hace que algo raro está pasando aquí. No, nada. Se fue de la casa, Carl. Porque yo le dije. ¿Qué? Ay, ya. José. Se fue de la casa por rumores. Le demostré que no confío en él cuando jamás me había dado razones para no hacerlo. No, pero cuñada, ¿cómo? Ay, ya déjala. Está haciendo su drama. Se fue porque el señor le fue infiel. Lo vieron en una cafetería con una mujer de cabello rubio. Pero... Él lo confirmó. Lo siento mucho, cuñada. Dijo que no podía decirme, pero que no era verdad. Que él no me había hecho eso. ¿Y Rachel lo siguió? Quizás pierda toda mi familia. No, cuñada, ¿cómo crees? ¿Quién te dijo semejante cosa? No. 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 Bueno, sí. Pero lo tuve que hacer porque soy su hermana. Me preocupa. Margarita, ¿es en serio? Bueno, Cindy lo vio en la cafetería. Tuve que avisarle a Magda. ¿Te imaginas que toda su vida hubiera vivido con ese infiel? No, no, no. Pero José es un gran tipo, Margarita. No creo que él... Bueno, ¿lo defiendes? ¿Acaso tú también eres como él o qué? De buena persona, sí. Sí soy como él. De infiel. No, pero no sabemos si lo fue o no. Y solo viniste a echar la mala leche a esta familia. ¿Por qué eres así? Abre, anda. José. José. No podía esperar más. Tenía que resolver este problema lo antes posible. Así que... Fui por la mujer de cabello rubio. ¿Qué? Así es. Sigo aquí. ¿Pero cómo? Pues simplemente así, Magda. No. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿No se te cumplió tu sueño de quedarte con todo? Mamá, pero... ¿Qué está pasando aquí? Creíamos que tú... No sé. Tuve que hacerlo. Tenía que ver qué tan mal estaban las cosas. Y la única manera de hacerlo era fingiendo mi muerte. Pero... Es cruel. Sí. ¿Qué te pasa? Mira, contigo no tengo ni ganas de hablar. Has hecho y deshecho tantas cosas. Estoy muy decepcionada de ti. Así que... Fue con tu madre con quien me vi en la cafetería. ¿Por qué? ¿Por qué no me habías dicho? Espera... ¿Tú sabías que ella... Haberme mentido es mil veces peor. Tu madre me lo pidió. A ver, no entiendo qué está pasando. ¿Qué? Pero... Sí. Tuve que fingirlo todo. ¿Tú también lo sabías? No, apenas hoy me enteré. El único que sabía era tu esposo. ¿Pero por qué? Me descubrí un día. ¿Qué? Yo qué voy a saber. La cafetería a la que va tu esposo es mi favorita. Ahí he ido todas las tardes. Pues me lo toqué y tuve que decirle. Estuve a punto de decirte. Te viste haberlo hecho. Respeto la decisión de tu madre, Magda. Bueno. ¿Qué falta de respeto todo esto? Fingir que te vas. Dejarnos con un hueco enorme en el corazón. Un vacío. Perder a tu madre. Con eso no se juega. Estoy de acuerdo. Aparte, es jugar con nuestras finanzas también. Yo ya me hacía con una gran cantidad de dinero. ¿Qué te pasa, eh? Ahora voy a tener que cancelar todos los movimientos que ya había hecho. Ja, ja, ja. Lo sabía. Sabía que si fingía todo esto, ibas a mover mar y tierra para quedarte con absolutamente todo. ¿Cómo te atreves a acusarme de esa manera? Magda no quiso su parte. Aparte, hay algo muy importante que se les ha estado olvidando. ¿Y soy? ¿O se les había olvidado que tienen una hermana? ¿Y Manuel? Es verdad. No porque vivan lejos quiere decir que no cuenten. Son de chocolate. ¡Ay, ya, ya! Solo trataba de destensar el momento con una bromita. ¡Ach! Gracias a José me enteré de todo lo que estuviste haciendo, Margarita. Y no me agrada para nada. ¡Ay, por favor! ¡Me odia! Pude haber inventado un montón de cosas. Y tú me crees tonta, ¿verdad? Dejé una cámara en el estante. ¿Qué? He estado viendo cada cosa que haces. ¡Ay, mamá! ¿Cómo que dejaste una cámara en el estante? ¡Qué miedo! Tuve que hacerlo. Mira, yo sabía que tu hermana es pesada, pero no sabía qué grado. Ahora ya lo sé. Por eso hice este experimento. Cuando me vaya al cielo, ahora sí, no vas a ver ni un solo quinto ni mío ni de tu padre. A ver, suegra, si me permite. Yo le dije a mi esposa que no necesitamos la herencia. Nos va bien. De hecho, yo siempre creí que querer quedarse con todo era muy avaricioso. Tu es siempre un amor de persona, ¿verdad? No sé ni cómo te fijaste en esta. Me gustan los retos. Sí, ya vi. Bueno, ¿y qué? ¿Ya? ¿Esa es la conclusión? ¿La hermana mayor se queda sin nada y los demás van a nadar el dinero? No se vale. Te quedas sin nada. Como si no tuvieras ya una millonada en tu cuenta de banco. Malagradecida. Tú lo que necesitas es que uno te dé tus buenas cachetadas para que te compongas. ¿Cómo puedes decir eso? Yo siempre he estado ahí para ti. Cuando puedo, puedo. Oye, mamá, pero fuera de broma. En serio que todo esto estuvo mal. Ay, ya, Magda, por favor. Sé que tuve que arrastrarte entre las patas y tuve que ser extremista, pero era para ver la verdadera naturaleza de tu hermana. ¿Por qué no solo me lo preguntaste? ¿Te lo habría dicho? Necesitaba verlo con mis propios ojos. Abuela, pero ¿estás bien? Claro que estoy bien. ¿A quién me tendrán muchos años más? ¿Eso quiere decir que viste lo que hice? No estoy muy orgullosa de ti, Cindy. Ella se disculpó, abuela, y lo va a enmendar el lunes que vayamos a la universidad. Pues me da gusto que empieces a cambiar, porque si no ibas a acabar como tu madre aquí. Bueno, pareciera que ahora todos la traen contra mí ahora. ¿Qué les pasa? Bueno, para empezar, casi logras que Magda me pida el divorcio. Ay, por favor. Si yo contara todo lo que me has hecho. Bueno, ya, bájenle. Ni que fuera tan grave. Intentamos ir a terapia, suegra, pero la verdad es que no le sirvieron mucho. Sí, ya me di cuenta. Aunque me da gusto que mi hija preciosa ya se está encaminando bien. Quiere tener éxito en la vida como su padre. Eso, mija, sigue positiva. En serio, es una pena que ni perdiéndome cambies. Solo esperas recibir el dinero. Qué triste, ya no sé ni qué pensar de ti. Bueno, creo que mi papel en esta casa ya fue realizado. ¿Me vieron la cara? ¿Todos? Así que mejor me voy. Te veo en la casa. ¿A dónde crees que vas? Acabo de decir que a mi casa. Antes de que huyas, creo que falta que des algo. No voy a pagar absolutamente nada, ¿eh? Y vamos con el dinero. No estoy hablando de dinero. Creo que tu familia se merece una enorme disculpa. Ah, hasta crees. Todavía si me dijeras que me vas a dejar tu casa de lujo, la pienso. Pero así de gratis, mi madres. Margarita. ¿Qué? Deberías darle donde le duele tú. Es que... Es lo único que la mueve. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú sabes qué hacer. Sí, creo que ya es suficiente. Corazón, este mes no te voy a dar el dinero que siempre te doy. ¿Qué? Tampoco vas a venir al viaje familiar. Carl, no puedes hacerme esto. ¿Ya no soy una niña chiquita? ¿Como para que le hagas caso a mi mamá? ¿Sobre que me castigues o algo así? No, pero nada funciona contigo, amor. Ni un profesional te pudo sacar la mala energía que traes dentro. Tienes que aprender de una u otra forma. No hay de otra. No, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Ya? Ay, pues váyanse la goma a todos. No merecen mis disculpas ni nada. Y tú, más te vale que reconsideres la amenaza que me acabas de hacer, porque te juro que te pido el divorcio. Te espero afuera. Castigo o premio? No, no, no le hagas caso tú. Solo te está tratando de chantajear. Así siempre ha sido. Pero al final nunca hace nada. ¿No te vas a divorciar o sí? No, no, yo a esa mujer la amo mucho. Solo es difícil. Eres todo un guerrero por aguantarla. Un warrior. Ay, ándale. No creo que se le quite con lo que le vas a quitar. Yo tampoco. Hay que buscar alguna manera de que vaya recapacitando. No. ¡Gracias!